Me vuelvo, eh. Van al fondo ellos, hay que caer de este lado. Vamos derecha, vamos derecha, vamos derecha. Ahí ha caído derecha. Ok, ok. Vamos derecha. Puedes caer arriba. Ya, ya, caído arriba. Puedes caer arriba, ok. Puedes caer arriba. Puedes caer arriba. Muerto uno. Uy, no morada. Buena. No, me matan. Me matan, boludo. Me matan, eh. ¿Cómo, cómo? Me matan porque no tengo como curarme. Ah. Rematé, rematé, eh. Bien, eh. Voy a intentar algo. ¡Ahí! Ahí estoy. Ahí estoy. Sí, el tema. Hay uno por la derecha que capaz que nos puede ver. Cuidado. Ahí está, ven. Ahí está. Paseate un poco más. Uh, este lo deleteamos. Una. Dos, tres. Nueve, guay. Está guay. Buena. Listo. Está guay. Acá caigo en el auto rápido. Dame, 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 dame. Dice, dame, 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 dame. Dame, 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 dame. ¿Dame, dame, 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 dame. ¿Dame, dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Cuidado, cuide. Holde, holde, Iván. Están volteando. Me vienen de los dos lados. Cuidado. Me vienen de todos lados. Salgan, amplíen más. Tengo hait, tengo hait, tengo hait. Tengo hait. Cuidado, pinito. Te reemplazaron ahí. ¿Sigue en uno? ¿20 otro? Me estoy hilando, me hilando. Mira, Jaco. ¿Estás bien? Baje, baje, baje. ¿Buenas? Está buen HP. Charmike, no necesito escudo. ¿Tiene Scott? Toma, ni aya. ¿Spañélas, spáñélas? Uy, estaba ahí con miedo. ¿Estás ahí sin más? ¿Estás subiendo? Nada, me mató. Joder. Me pegué 40 veces. Es malísimo en las rutas. ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? Me viene subiendo uno. Sí, spamele, spamele. Ah, me vienen todos. 20 mats tengo. Full box, full box, full box. Ah, fuck. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo 20 mats. 37, cackeado. Tengo 20, 20, 20. 20, 20. Ya no te viene. Están arriba, creo. Están adentro o arriba? ¿Están rematé? Dale otro acá, eh. Sí. ¿Va a entrar? Están solo, Scott. Están solo, Scott. Tienes una a tuya derecha. ¿El otro está a la izquierda? ¿A la derecha, bro? ¿Muerto? ¿No? ¿La otra? Saca, saca conmigo la box. Lo veo, lo veo. ¿No? Lo veo. Rautealo, rautealo. Rompan acá, compio. Rompan, rompan, rompan. Acá, esa escalera. Rompala. ¿La rompo? ¿No pueden salir? Rompan la escalera. ¿Dónde había? ¿Dónde había? No veo a nadie Alguien tiene que haber, boludo, acá Vamos acá Yo me bajo acá, si alguien quiere que siga Sí, baje, baje Voy a rodear como por la derecha ¡Uy! ¡Está aquí arriba! ¡Joder! No voy a ir arriba el Peter Creo que no sabes que estás aquí, Kod Puedes regresarme, Kod Te cuento a dos, te cuento a dos Está disparando el tuyo Lo boxeé full No voy a ir arriba 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 Voy con la dragón, man Van a la derecha Van a la derecha, sí Yo caí acá Totalmente al fondo ¿Qué no es? Oh, my God Men, hay que rushear Uno muerto y el otro totalmente white, amigo Ok, ok, ok Hay que rusheenle, rusheenle ya, men Ya, literalmente Tengo Cuidado Cuidado, están ahí adentro, ni allá A ver, agentes Arraste a escopeta y voy No tengo... 35, 35 white a uno Ok, cuidado, estoy rompiendo un camión rápido, ni ahí, un segundo Listo, lo rompí Subo al techo No, 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 ven acá Sí, sí, pero por arriba tengo abierto, tranquilo, fullauteo desde acá Lo veo, lo veo Hay uno por derecha también, creo Cuidado Le fullauteo desde arriba, eh Fullauteé 29 white al robot Ok, le voy por atrás No, espé, maté Buena, ¿queda más gente? No, están muertos Van a pasar por acá Oh, los duele sonar ya, parqué Ya, ya, es que Veo uno acá al lado con pinito Le pegue 30 a pinito No, 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 siguen, 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 siguen peleando Les voy a ir por detrás Se va a subir, se va a subir Que mal aim que tengo, la puta madre Uno subió Se va a ir, se va a ir, se va a ir 20 white, 20 white, oh my god ¿Lo mataste? ¿Otro volando? No le pude pegar Ya, ya, hay que seguirlo a full Lo mataste Se cae uno, se cae uno Que nos caiga Si, nos caen, nos caen Tengo high, yo tengo high ahorita Solo que el que sale izquierdo se disparo Ya, Kott tiene uno izquierdo Le van dos a Niaya, creo O uno ¿Viene otro? Niaya tiene dos Y tú tienes uno, Kott Oh my god, uno sin shield Que señala, vamos a subir dos Pelea a la DS, Kott, pelea a la DS 30 al otro El de la izquierda está rochando, Kott Si, vamos a por este El que se es la izquierda Ve, ve llegando a la DS Me va subiendo No tengo balas, bro Tengo cinco balas No puede venir hacia mi No, no puedo Cinco balas, tiene Kott a AR Lo puedo dejar ese high, eh Voy yo con vos Oh, what? Uno de los tres, acá Veni, dame balas, dame balas Dame balas, bro Tiro de esto ¿Está aquí a uno? ¿No viene subiendo al otro? Treinta y cinco ¿Por qué no le vamos a ese de una? Le caemos la gorra de una, es uno solo Cuidado, cuidado Si, si, vamos al... ¿Dónde está el otro? Está acá abajo Ok, ok, ven, ven, ven Vámonos, vámonos, la llevamos Cuidado, cuidado, que nos caen los otros Nos caen los otros Cuidado, cuidado Que aquí hay uno, que aquí hay uno ¿Bueno? Ok, ok, recargo Lo matamos fácil a esto, bro Nea tiene doscientos mats, nada más Doscientos mats Toma, Nea, ya, toma mats Te tire Voy a tirar desplashes Full-lauteamos, full-lauteamos ¿Un placer? Mate a uno Buena Aquí hay uno Mate a otro Estoy con vos, estoy con vos Dale, dale, entramos los dos Un contra uno Ah, le hice... Yo no estaba por acá Me pide 23, guay 23, guay 23, guay A3 Bueno, ni ayer Ok, ok, nos vamos a tener que plantar por acá nomás Quieto, eh ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Puerro Pilar un desplazo, boludo Mataron a uno, mataron a uno Mataron a uno Si, si, lo mataron Cuidao, cuidao, cuidao 97 Cuidado atrás Cuidado atrás Te rompe a C Trata de buscar la finish rápido Bajaron, bajaron Estoy yendo 27 Está cargando, está cargando Cuidado, cuidado 43 Muerto uno 24 No le puede pegar Estás corriendo Ya, ya, yo también le pegué Guay ¿Va a rematar a ese compad? ¿Está buen chile ese, Héctor? Cuidado Buenas, buenas Por mongolicos Las lechugas, pues Men, a ese hay que hacerle double spray Ey, a ese hay que hacerle double spray, eh Es malísimo Ya, men, apenas abra de vuelta double spray, ok Dispara, dispara Ah, ya Cuando abra una vez más double spray Ven, voy a, toma Usamos los picantes para ir a zona Y agarro el big O agarro el sniper Lo que sea Ok, vamos a rotar ahora, boludo Ya fue Ponemos el picante y rotamos Ok Ya voy Ok, estoy chill Buena, buena Cuéntale, se tiene que curar nadie La misma puta Es que Dame el big Dame el big ¿Vale? Estoy subiendo, senta acá Ven acá, ven acá, ven acá Crackeado One, one way Maté, maté Buena, buena, buena Rematada Sigue, sigue, sigue One spin, one spin Maté, maté Buena, buena, buena Uno fuera de zona One spin, one spin Maté, maté, maté Oh my God Este hay que hacerle One spin, one spin Se ve que no le hay ni pena ahora No, no, no No, no, bueno Puedes seguir, spammeando Quita, quita, quita No, no, no ¿Puedes comerte solo y agarrar ese loot o no? No, no, no Toma así Ay, ya lo maté, lo maté, lo maté Tienes ocho caballos Caballos rápido ¿Qué tal? Intento cubrir Como pueda A ver, ya Voy a ir ya Ya, ya, agarró los bouncers Todos los necesitamos Rápido, vení Dale Dale Vamos, vamos Tienes que usar eso Esquistarle más Esquistarle más Tirame a mitad de piedra, bro Si puede No, yo te lo hago Voy a poner el bonzer acá a la derecha Toma Ok, ok Dale, dale Te sigo, eh Tiene un doblado, tiene un doblado Cuidado Eh, te sigo Te voy a subir un poco Voy a hacer a head Voy a hacer un second head ahí Sí, chill acá, eh Sí, con vos Voy buscando por kill Sí, sí, voy a utilizar Vamos a ver ahorita Busca kills acá Busca kills acá Ahí, mira Se va a ir acá, muerto Aquí, conmigo ¿Vox yo? ¿Vox yo? ¿Vox? ¿Vox yo? ¿Vox yo? ¿Vox yo? Le puse el cono, creo Sí, sí, sí Sigue comiendo No, la pechíe es fuerte Ven, ven, ven Subo, subo De vuelta ¿Vox yo? ¿Vox yo? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, cuidado Ya, ya, ya Me dejaron white, me dejaron white bro Ok, es white Toma, toma, toma Tira Ok Vamos, vamos, vamos Construí, construí la zona bro Vuelve, mata, vuelve Vuelve, mata Piedra, piedra Piedra, piedra Toma, toma piedra Tengo solo 180 de metal y 60 de piedra Cuidado Cuidado Ahí, ahí Cuidado, cuidado Seguime, seguime, seguime Boxea, boxea, boxea Oh my god, sin chivos Vuelve, boxea, watch me Mate, mate, mate Vuelve, mate Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Rompe, 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 rompe Ven, seguime Muerto 2, muerto 2, muerto 2 Ven, ven Ok, puse, puse avancer Pichín Voy, voy, voy Vuelve Tienes que bajar un botón Ya, ya, voy a bajar con vos, eh Smoke, 4, boxe Conmigo Vuelve, mate Mate, mate Acá conmigo Conmigo 1HP, 1HP conmigo ¿Qué diciendo? 46, 46, 46 46, 46 Estoy en zona, estoy en zona, estoy en la K ¿Estás bien? Si, si, estoy bien 1HP acá Vuelve, logra La K Mate, mate Ok, ok, estoy arriba Estoy arriba Digo, estoy abajo el todo Estoy abajo el todo Voy con vos A donde de la zona, ok Ese es buena, ese es buena rota Buena ledger Estoy yendo con vos Voy a subir acá un poco Subir acá Estoy con vos Ese es buena ledger acá Ya, vine Tengo un bouncer, eh No, está bien, está bien Ahorita lo voy a utilizar Aquí, bajo No, no, está bien Subo, subo Subí, subí, el cono es del Subí Ya Estamos, estamos, estamos Ya, ya, estamos Rompos Voy a abrir acá un segundo ¿Un solo acá? ¿Un solo? ¿Un solo? Mate, mate, mate Buena, buena ¿Y aquí? ¿Cogí la finis? Voy a romper acá, para agarrar la head Ah, ok No, no, es aquí la zona Ven, sígueme, sígueme, sígueme Por acá ¡Uno, un tiro acá, eh! Guay Ven, ven, nosocos en el... Ya, uno... No, desde arriba, desde arriba Estoy guay Me voy a curar, cubrime, cubrime, bro ¡Rompen por atrás! Sí, sí Me mataron ¡Oh, my God! ¿Espequé? A la mía, men Me remató en zona, cuidado ¿Este? ¿Uno contra uno? Buenísima 1v1, eh Agarrá high, bro Tenés muchos mats Listo, la ganaste, niña Men, full outeale, la ganás Asegúrala, niña, por favor Que no te boxeé de eso 500 de madera, 50 de metal Cuidado los mats Buenísima, niña Men, somos la bestia, la puta... Vos no sabés lo que dice ahí, niña Vaya, men Aquí, acá, acá Conmigo, conmigo Va a subir acá, va a subir acá Prepárense, prepárense 33 38, 37 Guay Mate, mate, mate Bueno, bueno, bueno Hay que ir, hay que ir, 36 al otro ¿Vamos? Vamos a arriba, vamos Sí, 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 vamos Solo son dos Nos vamos a la finish y nos vamos Lo están tirando para el otro lado Disparen, disparan, disparan Clasificación Revivieron Revivieron, revivieron Coldeo, coldeo Uy Dale No, salgan, 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 salgan Salgan, salgan de acá No, no, no Cuidado Mate, mate, mate Ver, golpe 27, 27 Abrí, abrí, abrí Métanse, métanse Mate, mate, mate No veo, men No veo nada Me mató, me mató. Que no me mate Mate, mate, mate Buena, buena Buena Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte 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 Busquen por kills Aquí, aquí Conmigo 1 2 3 30 guay Fuerte Fuerte Sigan, 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 sigan acá. No tienen nada con presa ni nada. Cuidado, no ven y paso, eh. No se realen. Cuidado, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo sigan, solo sigan, solo sigan. Sigan acá, sigan acá. Siguiente al otro. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Toma balas, le tiré balas atrás. La agarró, creo que ni haya. ¡Bueno, bueno, bueno! Sigan, 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 sigan. Yo miro atrás, sigan, sigan. Buena, 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 buena. Solo que a uno, no puedo, no puedo. Ok, ok. Tierra el que estaba. Tengo 70, nada más. Te tiré, tírales ni haya. La agarraste vos. Ok, toma, toma. Quedan 30 nomás, free win. Toma, toma, toma. Comemos, vamos. No, no, no. Vamos a ir late, vamos a ir late. Ok, ya, vamos. No puedo editar. No puedo editar. Está complicada la cosa. Vamos. No, lo choqué. Bajen acá, bajen acá, bajen acá. Dale, pinito. Abajo. Buen layer, buen layer. Buen layer también. Buen layer. No, estoy muerto, bro. Estoy muerto. Cuidado, cuidado. Estoy acá. Necesito curarme. No, pará, me tengo que curar. Me tengo que curar. Me tengo que curar. ¿Dónde estás, Niaia? Acá, acá, acá. Estoy acá, me voy. No, no, finito. Salí ahí. Estoy muerto. Vete. Vamos a proceder acá. Vamos a proceder acá. Estoy chill, estoy chill. Estoy chill. Acá, acá, acá. A zona, roto a zona. No, 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 vení, vení. Vamos a zona. Vení, vení. Vení, vení, vení. Listo, cerra, cerra. Estamos en zona. Ampliado una más. Mira, acá abajo. Cuidado, cuidado. Bueno, bueno, hay que irnos. Vamos a ir a zona. Vamos a ir late un poco. Ven, sígueme, ciclo, ya. Ah, me mataron los de high. Estoy chill, estoy muy chill. Manqué demasiado, men. Lo maté, pero... Ay, no. Me lo maté, pero me mató la zona, bro. Ay, manqué demasiado. Lo maté, cuidado. Lo maté. Ya, ya. 200 de mats. Pero... Bueno, ni allá. 100 de mats. 100. No sabe que está ahí Está tocadísimo Acordate 80 mats NT bro Yo caigo atrás del todo Los veo ahí bro Sí, los veo ¿Uno va a entrar o no va a entrar? Sí, hay gente acá Le voy a ir por el costado ni allá Por el otro lado No le... ¿Cómo manqueo eso, men? Para el orto, disparé Subo al techo Subo al techo yo No tienen escopeta No tienen escopeta Uh, tienes que arriesgar Uh, 20 white, 20 white a uno Ahora se ve, se ve Ve, ve, ve No va a comer re eso 20 white, se tiraron los flashes Bajaron, bajaron Ya, bajaron, cuidado Conmigo, conmigo, conmigo 1 HP, 1 HP, 1 HP Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Mirá esta SCAR, que rico Cuidado, cuidado Viene gente, viene gente con bouncer Mirá Abro abajo Acá, acá, donde estoy ¿Dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy Acá, acá Disparen Acá, acá, ese, ese, ese Acá, acá, al frente mío Acá, al frente mío Dale, dale, dale Tirame piedra Tengo el cerrado de piedra Toma Pinito, tirame piedra Tengo todo Mirá, mirá, está la madera ahí Hay que funcionar ahí Tengo el post Tengo el post, tengo el post Cuidado, cuidado Ahí está, mirá Está ahí, eh Donde marqué Le ve a la zona Hay que apuntar ahí Pinito, la concha de tu madre ¿Qué? No lo veo No tengo algo De puta Ahí está, ahí está Ok, venga Dame, dame bouncer Bouncer Tom, más metal Ok, sígueme, sígueme Dale, dale Acá tenemos free rotate Venga Concer, ¿qué? Cuidado, cuidado arriba Cuidado, cuidado por acá Sí, sí, sí Venga, venga conmigo No, 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 no Estoy con hey No, 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 no La caigue, la caigue La caigue Sígueme Bajo, bajo Con ustedes Venga conmigo Con ustedes Con ustedes Venga conmigo Venga, mira, mira Voy con ustedes Voy con ustedes Ahora Abrião, abrião atrás Abrião atrás Abrião atrás Abrião atrás Abrião atrás Abrião, abrião atrás Abrião Basta What the fuck ¿Dónde estás, Niaia? Ica, Ica, Ica Cid con ustedes ¿Qué? Cuidado, cuidao, cuidao Ya, cierran atrás pinito, cerran atrás No puedo, no puedo Tengo 200 de madera nomas No tenemos mats No, pero... Ay, que verga de juego, men Ah, decimos cualquiera Es que... Urián avanzado ustedes Tengo mats, bro Tengo madera nomas Puede intentar... No Aguanta, aguanta 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 ahí nomas Estas un golpe que salga Tengo que las balas, si Estamos yendo Lo voy a... Oh my god, le saqué mucho, pero quedate ahí, espera Le saqué mucho, full shield a uno Lo embostee, loco Le estoy yendo por el costado No Se van para atrás, se van para atrás Creo que no tiene para curarse, no se curó, no se curó Síguelo, 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 no se curó No Una arriba Hay una arriba, una arriba No Trollee, trollee feo Necesito ayuda porque trollee, necesito ayuda Le pegué mucho No es mío Listo Listo, mate, mate Claro, mate Walshp, Walshp, Walshp Uy, me esperaron por atrás, me esperaron por atrás Otro equipo, otro equipo por atrás No, 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 nos cayó otro equipo, estoy white, estoy white, mira mi vida Cierren todo, me tengo que curar ¿Tenés white, salgo? Cuidado que cayó otro equipo, ciérrense, ciérrense Ah, sí, que hay otro equipo Voy, 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 voy Toma, toma Toma, toma No, Matz No tengo mucho Escuchen, hay un equipo arriba Esperen, esperen que se pepen ellos, no hagan ninguna, esperen 140, 140 Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Muerto, 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 otro Arriba, están arriba, están arriba los tres Arriba los tres Uno tiene sniper Les van, les van los tres Hay que subir de vuelta a nuestro lado DIP a uno, DIP a uno, 35 Sube, sube, sube Ya, ya, estoy arriba Estaba aquí arriba, estaba aquí arriba Ok, ok, ok Lo floteo, lo floteo 40 Estoy subiendo, estamos caí, estamos caí Le pegué mucho No tengo más, no tengo más Conmigo, conmigo Maté, maté, maté Muerto Muerto, uno, muerto, uno Buena Está arriba, vamos, vamos Saca, saca No tengo más No tengo más Donde está el otro, remate El último está arriba 22, 22 No ríen que están guay, yo subo, yo subo que estoy bien de allá Ahí está, subele, subele, subele No ríen, muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto No les peamos, no les peamos, no les peamos Ya, por acá abajo digo, eh Vamos, vamos, sigo, 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 pinito Puedo seguir derecho, eh, mejor No quiero, no quiero bajar montaña Cuidado de atrás que no nos deleteen Bien, 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 acá a la derecha, a la derecha y ya plantamos Dale, pinito No Acá, acá conmigo, conmigo, venga, venga, venga Estoy perfecto, venga, venga Acá, acá, acá Ya, ya, acá estamos mejor, vengan, tenemos mejor pick Miren, miren, miren Es de cada uno, dos 50 32, 60, 60 Para, para Ya, cuidado por atrás Por atrás, atrás No pelees, no pelees Ya, ya, no peleemos No peleemos, no peleemos Ven, están bien, vengan conmigo si no, eh Vengan por acá, vengan por acá Cuidado, esto no es nuestro Ya, ya, vengan, vengan, acá estamos nuestro esto Atrás está, atrás está abierto Tranqui, tranqui, boxenso Es de cada uno, es de cada uno Es de cada uno, es de cada uno Pero tenemos una vida aquí, cuidado Es de cada uno, es de cada uno Es de cada uno Ey, miren acá abajo, miren acá abajo, venga, venga Venga, vengan, vengan, vengan Toma, toma, white Me queda un lugar de sobra, si quieren tiranme Vamos, vengan, 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 vengan Buena, Pinito Toma arriba, toco arriba Estamos al lado de la montaña Ven, quita, quita Voy a hacer otra box acá Abri abajo Volfe, Volfe, mate, mate bueno que faltan estamos bien estamos bien de más que voy a seguir porque no bajamos porque no bajamos bajen, 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 bajen ay men me dejaron white lo pesado de esto bro tenes algo para curarme pinito? voy a volver a subir a mi ledger, muy buen ledger eh que ledger esta? que ledger esta? ese es uno muy bueno men pero somos second high, somos second high estoy mirando high tenes big? tenes big? aguanta, 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 lecánzale, lecánzale uh 30 white, 30 white, 30 white tumbe, 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 tumbe se mueren, se mueren vengan, vengan, pongo bouncer dale dale, poné bouncer, poné bouncer vamos por high, vamos por high vamos por high, vamos por high tengo high, tengo high, tengo high watch me, maté el de high, maté el de high me muero por zona bro, no puedo creer no, comí hay uno, comí hay uno tienen white eh no, yo estoy muerto el de high se murió, el segundo high se murió no puedo tocar zona, no puedo tocar zona, estoy a 3 de vida solo sigue, solo sigue no puedo tocar zona eh solo construyan, solo construyan ya tienen high Niaia, que tenes para curarme voy a caer un poco, voy a caer un poco muerto uno, muerto uno, muerto uno me he terminado, me he terminado sube con Niaia, ya estoy, estoy voy a ir acá, voy a ir acá tengo high acá, tengo high acá no tenes big, no? tiras plasho ya, conecto montaña, conecto montaña bro conecto montaña, conecta montaña y quedate montaña disparo a este, disparo a este, no los dejen subir no los dejen subir es, trapeigo, trapeigo, trapeigo no, el dejen un acá atrás, sigue, sigue nos están subiendo por atrás nos están subiendo por atrás maté, maté, maté ya estoy ultimates estoy ultimates sube, no? es arriba, tranquilos la zona regrese, creo que la sube regrese Tienen tal, tienen tal Deja de construir, deja de construir Tiene tal, ya, ya, deja de construir Tiene tal de abajo Voy a bajar acá No hay nadie cerca de ustedes No le pegué ni una One speed, one speed Me la robaron Socusense en disparar a la gente Sigue disparando, sigue disparando Tengo miedo que me sorprenda Dale un pick a Scott Dale un pick a Scott Dame un pick No, se me cayó la puta R Ok, no importa Puta madre boludo Tengo 80 matchs Dale todos los matchs a Niaya Empieza a bajar Niaya, no tiene R Niaya, no tiene R Dame, dame, dame Quedate con 50 Trata de sacar algún pick Es pa'ca la zona boludo Díselo, 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 díselo Pero no tiene shot, no tiene AR Tranqui, 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 estamos bien boludo Tiene el arpón, tiene el arpón, si vas a dar una mierda a darle Vas a ir, está esperándome aquí Con el arpón podía agarrar la AR Me subí muy tonto Eh, todo, se va a dar Ahí, ahí no tiene uno, muerto uno Oye, 35, 35, 35 Murió, murió, murió Bájate, bájate Eso, eso, sí, sí, sí Oye, espío, 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 espío Muerto, muerto, ahí no tiene, ahí no tiene, Skoda, no tiene El lado tuyo El último, el último, se muere por zona Ganamos, bien, bien No, 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 no No, 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 no Mira la zona, mira la zona Cuidado, pinito, eh, no te regale, vamos a ganar este juego Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eh, vení, dale, dale No, pinito, te estás regalando una banda acá Ni siquiera es nuestro arriba, bro Ok Págalo, 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 págalo Men, estamos muy regalados acá, no me gusta Vamos cerca, arriba, eh Ven, estamos cerca, arriba, arriba Arriba, arriba, cuidado, cuidado, cuidado Venga, venga, venga Estamos contigo, estamos contigo Atrás, cuatro, cuatro Ya, ya Ya, ya, tropea, tropea Tengo un bouncer, tengo un bouncer Tranquilo, tranquilo Es corte, es corte, es corte Dale, dale, dale Usa el aquí si quieres, usa el bouncer si quieres aquí Ok, venga, venga, venga Usa un C Vale, podemos sacar Estamos abajo Sí, sí, tranqui, tranqui Vengan conmigo, rote, rote Estamos casi en zona Estamos acá, suba, suba Sube una, suba una Subo una, subo una Subo una, subo una No tengo más hard, no tengo más hard, Matt Cuidado, cuidado, nos reemplazan arriba Cuidado, cuidado, cuidado Permiso, permiso, permiso Te estoy golpeando, salgan de ahí Así otra, así otra Men, podemos juntarnos, por favor No tengo más Cuidado, cuidado Ok, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme 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 acá Estoy chile acá, estoy chile acá Solo sígueme, solo sígueme, acá un bouncer acá Oh, conmigo, conmigo Queda igual Estoy chile, estoy chile Estoy chile, estoy chile, estoy chile Atrás mío, atrás mío, tengo uno Estoy chile acá, estoy chile acá Por atrás, por atrás, por atrás Sí, sí, caqué, quedó, quedó Ya, 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 ya Doscientos minutos la llevan aquí No, 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 no Amplíen, 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 estoy chileando Está bien, está bien, está bien, está bien Lo caqué Está bien, está bien Ok, voy a intentar buscar... Seguí, 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 seguí Uno, uno para la derecha No tengo jamás, no tengo jamás No tengo jamás, no tengo jamás Estamos bien aquí, estamos bien aquí No, 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 no Yo tengo cincuenta de mat No, no, cincuenta de madera Sí, sí, tengo doscientos Amplíen, hay que buscar el refresh, men Demoramos mucho en buscar el refresh Acá, acá conmigo, acá, acá Acá arriba, acá, acá No, tu pelotón, ven, aquí Sigo rotando, sigo rotando Nos vamos todos o algo, nos vamos todos o algo Ya, ya, sígueme, sígueme Te sigo, te sigo No se viene a escalar Ey, men, me quedo un poco Bajen de acá, bajen, bajen Mata, tira, tira, tira Guau, muerto, muerto, uno, mate, mate Toma, 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 no más, no más Guau, puta madre No, no creo Si, es la táctica Sí, 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 ahora, sí, ahora Porque ya está abajo, mira, se construyó Acá en frente mía hay gente No me vio, no me vio, no me vio ¿Qué? ¿Dos? ¿Uno? Cuidado, cuidado, cuidado Tengo que apoyar, sí Te veo lo mío aquí, te veo lo mío aquí Te veo lo mío aquí, te veo lo mío aquí Te estoy subiendo ni allá Te emplacé Maté, maté, maté Tengo 0 match, pinito Sin vida, ratón Callate la próxima, no digas eso Toma, toma, toma Ven, ven, quita, quita Ven, 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 ven conmigo No, salgan, salgan, no hagan eso No hagan eso Edítame, edítame Edítale ahí No, men, estos están nazis Salgan de ahí, salgan de ahí Salgan, salgan, salgan 1 HP, 1 HP, 1 HP Ok, salgan, vengan, vengan Sí, estoy aquí, tranquilo Ok, voy a tirar de Splasher Ok, tiro Tengo un bouncer Tengo un bouncer yo, eh Tengo 500 de madera Ok, ok Toma, Toma Lo voy a utilizar ya, ahora Sí, sí, ya Le tiró Le pegué mucho a uno, eh Voy a utilizar otro Puedo utilizar otro, puedo utilizar otro acá Suba una acá, suba una acá Vamos con ella, vamos con ella Tengan cuidado, subo por aquí Estoy chile acá, estoy muy chile acá Vengan conmigo Ok, ok, paro acá, paro acá un segundo Ok, nice Ok, ok Boxeado conmigo, conmigo 1 HP, 1 HP Muerto, 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 salgan de acá Salgan de acá Espando, espando Espándame, 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 espándame Espándame, espándame, espándame No puedo ditar, men, este es todo de mierda Sube, 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 sube Sí, 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 subí, 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 venga, venga Sube, 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 si puedes No tengo hardmats Men, sí tengo hardmats Construía madera, no sé qué me pasa, no puedo decir Tengo 200 de metal Y 200 de ladrillos Tengo 3 vixxs, yaya, ponte uno Ponte un vixxs Miren, 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 miren No, 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 espera, cierra, cierra Tenemos zona Sí, tenemos zona La marqué, eh Tenemos que ir a head, estamos bien acá, vengan, vengan Que voy Acá estamos bien Cierren bien atrás, no se regalen Esto es todo nuestro Miren, eh men, busquen Acá van a encontrar un pick fácil Miren ahí, yo voy a rotar, voy a atarpear yo Tengo que atarpear tú Tirame metal, tirame metal, tirame metal Ok, torpea, torpea Ay, amigo, ¿quién de esa puta se está llamando? Sigue, sigue No veo nada, eh Seguí, 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 seguí Toma, toma, toma No dispara, no dispara Ando arriba, cuidado Es de abajo, es de abajo, es de abajo Ahora sigue, ahora sigue Tenemos uno de izquierda, tenemos uno de izquierda, cuidado Aca, 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 aca Sigue, sigue, sigue Oh my god, estoy white, hay white, hay 14 vidas Acá hay en medio, acáste Me voy a curar, ¿tienen whites? Sí, sí Aca, aca, aca Aca, 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 aca 72, white stream, a 3 Quedó arriba, quedó arriba Quedó arriba, quedó arriba No abra, salí, salí, no abra, no abra Estamos con vos, pinito Va para atrás, conmigo, conmigo, aquí Vengan conmigo, vengan conmigo Aca, acá, acá, acá Conmigo Sí, sí, aquí conmigo Venga conmigo Sí, sí, aquí, sí No sé conmigo Ponte un big Me pongo el big, me pongo el big, eh Rápido acá, rápido acá Aquí, 1, 3 Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cubran todo ahí Cubran todo ahí Cogí los mats, cogí los mats de ese tipo Buena, buena, tengo 2-1 Muchos mats, muchos mats Tarpea vos, tarpea vos Tarpeo, tarpeo, permiso Muerto otro Muerto otro, muerto otro Vamos, vamos, sí, sí, vamos, vamos One speed, one speed Muerto otro Estoy re bien, re bien, re bien Sigue, sigue Tengo floppers, tengo floppers Tengo floppers en mi body Ay, men Maté a uno, maté a uno el son Aguantá, aguantá, Damián Sí, aguantaré nomás Sí, hay uno acá Vos solo aguantá, bro Ok, nice Ok, clasificamos, nice Bueno, bueno, bueno Contenso 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 Bien Cuison Gracias por ver el video